El Consejo de la Judicatura ha asumido el reto de lograr una vida libre de violencia contra nuestras mujeres a través de la implementación de nuestro cuarto eje de acción, el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres. Trabajamos para garantizar el acceso a los servicios de justicia a nuestras víctimas de violencia. Hemos incrementado jueces, secretarios, psicólogos, médicos y trabajadores sociales. Tenemos 106 juezas y jueces especializados a nivel nacional y cubrimos los 221 cantones de nuestro país. Tenemos un modelo de gestión que permite un mejor servicio para todas nuestras mujeres. El Consejo de la Judicatura asume el compromiso por una vida libre de violencia contra las mujeres a través del cuarto eje de acción institucional que se enfoca en el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual. En este sentido, el Consejo de la Judicatura expidió la Resolución 049-2019 que amplía la cobertura del servicio y mejora la calidad de atención en las unidades judiciales especializadas y con competencia en materia de violencia contra la mujer. Trabajamos para mejorar la calidad de los servicios de justicia con la incorporación de nuevos jueces, equipos técnicos y jurisdiccionales especializados. Se aumentó la cobertura a nivel nacional con la creación de nuevas unidades judiciales especializadas en materia de violencia contra la mujer. Contamos con 37 unidades judiciales especializadas, 135 unidades con competencia en la materia, con presencia en las 24 provincias de cobertura en 221 cantones del país. Contamos con 348 jueces, 331 secretarios, 473 ayudantes judiciales, 358 profesionales en equipos técnicos integrados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. En el 2018 ingresaron a las unidades judiciales 32.139 causas en materia de violencia. Hasta el 2019 se han registrado 35.882, de las cuales 313 corresponden a violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El esfuerzo institucional va encaminado a dar atención en esas causas. Sabemos que uno de los deberes del Estado es la protección a las niñas, niños y mujeres de todas las formas de violencia, maltrato y esclavitud moderna. Es por esa razón que nuestro compromiso es por una mejor sociedad, donde todas y todos nos podamos sentir libres y seguros. El Consejo de la Judicatura continuará construyendo justicia para la paz social.